Este baño es una maravilla, es roca. ¿Su propietario está feliz? Buenos días. Buenos días. ¿Lo han visto bien? Este baño es una delicia, es roca. A su propietaria le encanta enseñarlo. Perdón. Sí, sí. Creo que ahora no. Este baño es de cuento de hadas, es roca. Hola, joven. Y este es roca, el último grito en baños. Mirad, ahí llega Mamá Luis. Seguro que nos trae su queso. Mamá Luis, qué bueno. Fíjate qué tierno. A ver, a ver. Prueba el fresco sabor de Mamá Luis. Verás lo que son las cosas hechas con amor. Hmm. Mamá Luis, el queso tierno de montaña, de Kraft. ¿Cómo está? ¿Y su dolor de cabeza? Muy bien, gracias. Con aspirina efervescente. A de... ¿Sabe? Y actúa antes. Sí, muy bien con aspirina efervescente. Un analgésico eficaz que al tomarse disuelto se absorbe antes y actúa antes. Aspirina efervescente con ácido acetilsalicílico y vitamina C. De Bayer. Lea las instrucciones. En caso de úlcera gastroduodenal consulte a su médico o farmacéutico. La nueva colección de azulejos Todagrés se inspira en los materiales más preciados de la naturaleza, como el nácar. Como el mármol. Como el oro. Con la calidad Todagrés. Todagrés. Cerámica de Gresa a toda prueba. Buen trabajo, chicos. Tomaros un descanso. Uf. ¿Te apetece una Pepsi? Solo queda una. Para mí. ¡Pía! Pepsi. El sabor de una nueva generación. Opel Corsa. Un mundo de color. Cachito, 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 cachito mío, trocitos de frutas como en yogur, danone de fresas, piña y macedonia, cachitos de fruta como en yogur. Yogur danone con cachitos de fruta. Águila, 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 águila. Águila Bilsener. El gusto de la gente. Es maho. Es maho. Es maho. Es maho. Es maho. Joyas y perlas. Véreda, fleur. Véreda, fleur. Te amo. Te amo.